Todas y todos nos enfrentamos al cambio climático y somos testigos de los efectos a nuestro alrededor. Para solucionar esto, tendremos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, el tipo de energía que utilizamos, la forma en que manejamos los residuos y la forma en que producimos. Esto no solo cambiará el mundo que nos rodea, sino que también tendrá un impacto en cada trabajo y en la forma en que vivimos. Al mismo tiempo, existen oportunidades para crear trabajos mejores y más saludables para los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. Los trabajos existentes cambiarán o desaparecerán y se crearán otros nuevos. Para que estas transiciones sean justas, los sindicatos desempeñan un papel importante a la hora de negociar la protección de los trabajadores y las trabajadoras que podrían perder su trabajo. Asegurar capacitaciones para obtener nuevas habilidades y construir propuestas políticas que aborden las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que llamamos una transición justa. Esto nos da a cada uno y cada una el poder de construir el futuro juntos y de financiarlo de manera justa. Al trabajar en una transición justa, los sindicatos también pueden abordar otras cuestiones, como el acceso a la energía, la pobreza y la desigualdad de género. Al demandar trabajos mejores y más saludables para los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos pueden exigir justicia social para todas y todos. Luchemos juntos por trabajos decentes en un planeta sano. Luchemos juntos. Luchemos juntos. Luchemos juntos. Luchemos juntos.